... Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Miércoles 28 de octubre tenemos mucha información para compartir. Gracias por estar junto a nosotros. Comenzamos, como siempre, con la presentación de los títulos del día. Especial de Panorama Informativo, Caso Mudri, el abusador de niños, condenado. El caso conmocionó a la localidad cuando saltó a la luz la denuncia por abuso sexual con acceso carnal que involucraba al ex titular del hogar de niños Tabita. Automáticamente se generaron posiciones divididas en la sociedad sobre el caso que dejó en la mira a la trabajadora social Wilfrida Zamudio, que comenzó a vivir momentos muy difíciles. A cuatro años de la condena de Mudri, en este especial de Panorama Informativo, Wilfrida nos cuenta lo que nadie mencionó sobre cómo eran abusados y maltratados los niños. Cada vez que yo llegaba al hogar venían todos como muy asustados porque era, bueno, como la chica peligro, digamos, ¿qué es lo que viene a buscar? Campaña de clasificación de residuos. El proyecto prevé que a fin de año se inicie el trabajo de clasificación de residuos en las casas de los vecinos. En estos momentos se está desarrollando la etapa final de información en los barrios para que el ciudadano sepa cómo se realizará el trabajo de clasificación para su posterior reciclado en planta. Sí, actualmente estamos trabajando en los barrios, visitando casa por casa. Se reanudan las sesiones. Los concejales de Monte Carlo comenzaron nuevamente las sesiones ordinarias en el legislativo. Después del proceso de campaña política y elecciones del domingo pasado, se reanudan los tratamientos. El reelecto concejal, Luis Grin, adelantó algunos de los temas. Primero, comunicar a la población que el Consejo vuelve, digamos, a las actividades legislativas, a las sesiones ordinarias todos los miércoles. Atender correctamente al turista. Con el auspicio del Ministerio de Turismo de Misiones, la licenciada Janina Asuda será la responsable de desarrollar la capacitación a los diferentes actores sociales que tienen vinculación directa e indirecta con los turistas sobre cómo desarrollar un vínculo de atención al visitante para que vuelva y promocione como atractivo a la localidad. Es una capacitación que se llama informes turísticos y la convocatoria es amplia, ¿no es cierto? Es totalmente gratuita. Las locuras de Cervantes. Llega a la Casa de la Cultura la obra teatral unipersonal a cargo de un artista de Paraguay. El clásico del teatro muestra la situación que a diario las personas enfrentan. Raquel Velásquez adelantó día y horario de la presentación. Así que, bueno, hemos pensado en hacer el cierre de la temporada teatral acá en Monte Carlo con un grupo de teatro que viene de Asunción, Paraguay. La media teatral El tema paquete Gracias.